Pepe, don't mind, pañací, come give me that. High level, son, Kro. High level, son, Kro. Todo level, demasiado level. Burda, boy. Especial 2024. Dory, oh. Deleita, maquería y quembo. Dory, oh. Dory, oh. Tu avienes de Paramá. Pido bien, say, tu avienes de Focas. Dory, oh. Dory, oh. Pepe, don't mind, pañací, come give me that. Hacé. Hacé. Hacemos el mister de Burda, boys. I don't like you down like a criminal. One touch feeling like one million. Dory, oh. Criminal. High level, son, Kro. Un Kro como este no lo hay. Encontrar. En ningún otro lugar. Dory, oh. Just the doubt. Just the doubt. Just the doubt. Just the doubt. Selecto. My darling. Cool it down. All your blood too. What? Bring it down. Oma, when you pull it down, you pull it all you. Tell her when she pull it down, you pull it all you. Yeah, 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 yeah. Party about your boyfriend, no, no. Party way they bond like she tough. She no need a cynical, no. But that's the new girl who lives sick on. Girl, I need kind of an attention. I need kind of an attention. I need kind of an attention. Yo, Keri. F*** me a say. Yo, Charlie, f*** me a say. Yo, Joll, we're feeling a' say. Algo de Afro-Vis para todos ustedes Un beat de Afro-Vis para todos ustedes Así lo hacemos en el estudio de chocolate Chocolate, fíjate mi ese Choco Un beat de Afro-Vis para todos ustedes ¡Yahueña! ¡Yahueña Gómez! ¡Fino! ¡Fino! ¡Golio! ¡Ombide Abravis 2024 Maratón 6! ¡Ay, Levenson Club! ¡Gol! ¡Golman! No lo tomas Ando mío ¡Gol! ¡Eca lo esta pasando! ¡Ok! ¡Tú arrancate del Oeste! ¡Tú arrancate del Oeste! ¿Yahueño? ¡Yahueño, Baloy! ¡Eca lo esta pasando, Baloy! ¡Un de los serio del Oeste, Baloy! En el Miss Day de Afro, Big Afro, Big Afro, 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 Afro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo vacance! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Dale el ritmo, la mano! ¡Vamos! ¡Aloana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Maestro, 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 maestro ού Maestro, maestro, maestro ¡Dime de la otra vez! Maestro, maestro, ah, ah Maestro, maestro, ah Maestro, caramajestru Maestro, 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 ah, ah Maestro, caramajestru Maestro, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Join ma, join ma, join ma Have to rest a la, breathe a la Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Oh Ah I I I Oh Oh Ah ¡Gracias! 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 Con lo que sigue le despedimos del Míter Astro Beat ¡Amos piano! ¡Y un chocolate! ¡Longo! ¡Tonto! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Todo leve, todo leve, todo leve, todo leve, todo leve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!